De nada ha servido múltiples oficios girados por la juez Diana Isabel Jarkin, a quien la policía ningunea al desatender la orden de presentar en el complejo judicial de Kinotega o bien a través de videoconferencias a Abdul Montoya Vivas, uno de los presos políticos en el país, a quien la fiscalía imputa cargos por tenencia ilegal de arma de fuego. Montoya Vivas, excombatiente antisomocista y exdelegado departamental del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, fue uno de los presos políticos por las protestas del 2018 y liberado en 2019, pero fue recapturado por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en pleno lunes santos 3 de abril de 2023 en Kinotega, donde lo acusaron además con la identidad de Julio Valenzuela.